¡Adelante! Se van a ir a sus casas con seda, te la aseguro. Y mire... ¡¿A donde vas, wey?! ¡¿A donde se ve?! Bueno, mire... Ya pasé los 20 pesos, yo que se dice el tacho... ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Pinche 20 pesos! ¡Ni, nida! Ok, explícamelo, porque no te lo voy a dar. A este momento te puedo poner en American Express y te quema. Eso sí, eso sí, porque digo... A ver, ok... De niño... de niño le gustaba leche chocolate, por eso se escogió. A ver, ¿estamos qué? ¿Con Plutón o con quién? Claro, no, porque ese maravilloso lunar del universo, de repente, que es el pezón femenino. Así es. Que nosotros también tenemos, y que a nosotros nos brinda maravilloso placer también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que también vamos a... Eso es otra clase, de repente. Ok. Pero bueno, vamos a un corte. A ver, ya para el final, porque ya estamos ya en el final. Dale, vamos a un corte y después lo terminamos. Vamos a corte. Vamos a corte. Ok, vámonos a un corte. ¿Y cuál sería la tarea para el corte? Acostarse. La tarea para el corte. Que termine la tarea anterior. En principio es tomar Viagra. Ok, vamos a un corte y esta es la ciudad con sexo. Mis queridos alumnos, por primera vez los convoco a todos para que juntos construyamos un México posible a través de una política humanista. Porque sí es posible cambiar a México. Sí hay forma de generar más empleos. Sí se puede hacer justicia. Sí es posible acabar con la inseguridad. Vamos a crear un país donde todos seamos respetados por lo que somos y no por lo que otros quieren que seamos. Donde nuestros derechos sean reales y tengamos una buena calidad de vida. Necesito tu voto por el partido México posible. Y estén pendientes de la tarea 101. ¡Gracias! 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 Queridos alumnos, antes de que Miguel Mateos nos deje su tarea sexual, Sabelita tiene algo que decir. Sí, los quería comentar que la cámara Nabucco King Size está en $9,490 pesos en 13 cómodas mensualidades sin intereses de $730 pesos pagando con su tarjeta. Batamec, Citibank, Bancomer y American Express. En la compra de algunos productos llevará usted un regalo de videocasetera VHS o una televisión de 14 pulgadas. ¡Ay! Con 14 pulgadas no hay por qué estar viendo televisión. No, pues no. No, claro. Pero si podemos escuchar el disco de Miguel. ¡Ah! Eso sí, mejor. Cuéntanos de tu disco, Miguel Mateos. Es un álbum doble, se llama Salir Vivo y es una suerte de antología de 20 años de trabajo, de 20 años de carrera. ¡20 años! Desde haber atravesado los ochentas y los noventas. ¡Qué chévere! Y este... Bueno, sencillamente es un disco muy especial, un álbum doble, como decía, con todos los clásicos de mi carrera y versiones en vivo y seis temas inéditos también muy especiales. Es decir, lo estamos presentando próximamente el 12 de junio, este próximo 12 de junio, en el Teatro Metropolitan, el jueves 12 de junio. Así que los invito a todos. ¡Extraordinario! Obviamente mis sacerdotisas van a estar. Doctor Bahíl, ¿verdad? Ah, pero por supuesto que ahí vamos a estar, Miguel. Por supuesto. Y vamos a hacer la tarea con este disco, con este álbum doble. ¿Está cachondón? ¿Está...? No, ahí estoy con pieles, o sea que no estoy mostrando así mi cuerpo así exageradamente apolítico. Chévere, mire. Pero no, tiene que ver con... No, si miren las canciones están sensuales. Exactamente. Miren los ojos. Va por la música. Bonito los ojos, ¿no? Oye Miguel, para ti, ¿qué es el orgasmo? Gracias. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo lo describirías? Eso, eso. ¡Uf! ¡Uf! No, no sé, realmente yo creo que es el trámite, ¿no? Es el... directamente el... Bueno, los franceses lo llaman petite mort. Ajá, la pequeña muerte. Y hay una suerte... Exactamente, la pequeña muerte. Y me parece que es la mejor definición. Me gustaría entrar en el universo femenino para saber cómo es el orgasmo de ella. ¡Rico! Yo siento que es más bello el orgasmo femenino que el masculino. Tenés una percepción. Sí. Es imposible. Sí, sí, claro. Nunca lo podría yo probar. Pero realmente, este... Creo que es eso. Creo que es un momento en donde realmente uno se encuentra con el ser. Realmente. Así es. Entonces, el sexo tiene algo de valor ahí. Si algo tiene de valor y no de mera caricatura, como la pornografía, que es mera caricatura. Si algo tiene algún valor el sexo, es ese punto en el que uno finalmente se encuentra con lo mismo. Así es, Miguel Mateos. ¿Qué tarea nos dejas para que lo hagan la noche de hoy? ¡Niños y niñas de este país! ¡Más de nueve! Va. Vamos, vamos. La quiero imitar a Isabela. ¡Así hablo yo! Me salió medio alemán. Me salió medio lento. Sí, vamos bien, Manuel. Me salió medio... Me salió medio lento. A ver, ¿qué hagan qué, Miguel Mateo? Yo tengo una canción que se llama Sálvame, mi nuevo álbum, cuyo concepto dice en cuanto al amor, y me parece que es interesante, que si uno no se quiere, no puede querer. Por lo tanto, ese es el concepto en el cual da vuelta la canción Sálvame, que es uno de los temas nuevos de Salvi Ruigo. Y me parece que como corolario de toda esta velada tan erótica... ¿Tan erótica? No, tan erótica. ¿Erótica, erótica, para qué? Yo diría, ¿no? ¿Todos sus ejemplos estuvieron? Y realmente diría eso, diría que en definitiva uno se tiene que querer, uno se tiene que amar para poder amar. Nadie puede dar lo que no tiene. Sin duda. No puede uno dar amor ni pasión si no antes se la da uno mismo. Sin duda que sí. Miguel Mateos, eres un gran señor. Muchas gracias. Con contrario, gracias por todo. Por todo lo que aprendimos hoy de ti. Gracias por compartir lo más sagrado que tenemos que es nuestra intimidad. Te aprendí más yo. ¿Eh? ¿Ustedes? Gracias, Miguel Mateos, el jefe del rock en español. Gracias, queridos alumnos. Y hagan la tarea. Y pase la mejor, la mejor de las noches. Gracias, queridos alumnos. Chao. Gracias, queridos alumnos. 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 ¡No me agarren el agua! ¡Me estoy bañando! ¡Carajo! ¡Carajo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no mames. En esa película subiste de peso, ¿no? Para el papel. Sí, fueron como 20 kilos. ¿Subiste 20 kilos? Más o menos. ¿Y te costó bajar? Me costó bajar, pero me costó más subir porque yo soy flaquillo, básicamente. Sí veo, no tenés ni un gramo de grasa. Sí, sí, sigo bajando un gato. No sabe, no sabe. Oye Bruno, eres velludo, ¿verdad? También por lo que veíamos ahí. Demasiado. Demasiado. Tenía como afro ahí. Es una onda así. Hay que darle una rasoñadita, ¿eh? Oye, una onda rasta. ¿Así te gusta? Ando manejando. ¿Así te gusta? Fíjate que alguna vez sí le metí tijerazo, ¿no? Porque dije, oye cabrón, ¿no? Sí está como... ¿No? Entonces sí le metí, a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí. Porque de repente hay gente que se da un tijerazo. Un cambio de look es cálido. O se... ¿No? ¿Qué onda? Me metí tijerazo y fue peor, ¿no? ¿Y la picazón? ¡Exacto! ¡Fue peor! ¡Fue peor! Y dije, no, mira, mi hermano, que crees calibres. Oye, manejar los desnudos en las películas, ¿es difícil? ¿La pena? Eso fue muy raro. Ese fue el... Antes había hecho el desnudo, por eso lo cortaron. Ajá. Este... Yo creo que porque dijeron, ¡ay, hijo de eso! No, pues no hay que cortar. O sea, está muy spooky, ¿no? Ajá. Está ahí medio feo. Entonces, este... Tú produjiste esta película. Sí. Crónica de un desayuno con Benjamín Khan. Ciertamente. Benjamín es el director de la peli. Y... Y sí, pues sí nos divertimos. Hay... Por ahí hay... Mi hermano se ha encargado de hacer una leyenda que no vamos a ahondar en ella. Este... En esta sesión. Ajá. Pero este... ¿Cuál hermano? Demián. Demián, Demián. Sí, sí. Dice unas cosas de... Pero... Pero el caso es que si lo... Dice... Dice tonterías como... Cuando... Cuando salgo de viaje, dice que tengo que llevar pasaporte para el chamaco también, ¿no? Porque... O no, me van a cobrar exceso de equipaje y esas cosas. ¡Oh! Pero... Porque... Con Benjamín habíamos cotorreado del mito. Entonces, cuando estamos haciendo esa escena, me decís... No, pues no se ve nada. Digo, es que hacía mucho frío. Está... Pero como puedes ver, la panza y la maleza aquella, pues... Borra todo rastro de lo que fuese, ¿no? Sí, sí, sí. Hacía mucho frío. Y luego me pusieron agua calientita, entonces ya no había pretexto. Total, que el mito se desbarató en ese mismo instante. Hablando precisamente de ese mito, de ese mito, ¿para ti es importante el tamaño del pene? Pues yo creo que habría que preguntarle a las chicas, pues a mí me... O sea, ¿qué? No, no, pero para los hombres... No, pero pues... ¿Para los hombres? Muchas veces... Es como dijera, si estas son mis orejas, pues ni modo que... No, pero para los hombres... No, pero hay hombres que sí. Sí, para los hombres es más importante a veces su tamaño del pene que para las mujeres. No me da lo mismo, mi hermano. No importa que sea chico grande. Siempre, pues evidentemente, yo supongo que bajo cualquier circunstancia en la vida del ser humano, en un varón, en un hombre, pues supongo que sí llega un momento de la medición, ¿verdad? Ajá. ¿Tú te lo has metido? Llega un momento de la medición, ¿verdad? ¿Qué adolescente no se la mide? Porque también me he medido la cabeza, ¿qué pasó? Me he medido la cabeza, ¿no? A ver qué... ¿Cuántas ideas caben ahí dentro? Y también me he medido los pies y hasta las rodillas, ¿no? Entonces, por curioso, digo, pues a ver, ¿por qué todo el mundo se anda midiendo? A ver qué realmente es tan crucial. Claro. Entonces, este... Ahora, tengo una fortuna, como tengo la mano chiquita, pues esa cosa es grande de todas maneras. Oye, en serio, en serio. ¿Sí es grande? A toda... ¿Sí es grande tu pene? Yo creo que no. No, no, mira... ¿Cuántas ideas? Es que no sé... ¡Ay, Rubén, qué tanto pene! Yo creo, no se veía muy grande. Oye, en el lado, yo vi puro, este... ¡No! ¡Pero de ellos! ¡No se veía! ¡No se veía! ¿Qué? ¡Champiñoncillo! Ahora, déjame decirte, a lo mejor esto les da un indicio. De repente, cuando tengo una erección, me desmayo. ¿En serio? ¿Eso? ¡Aaah! 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 Muchas veces, muchas veces, cuando una mujer está en una película y tiene un papel, si tiene busto chico, la son un aumento con colchones o postizos o... Con calcetines. O con plástico. Yo creo que... En un desnudo es imposible. ¿Cómo le vas a... No, no es imposible. Ahora sale un truquito. Los charcos de sangre. ¡Aaah! ¡Métele rápido! ¡Tómala! ¡Tómala! ¿No? ¿Pero hay necesidades, de vez en cuando, poner un postizo a un hombre? ¿Te ha tocado? Dicen, mira, estás bien, pero por el papel debería ser bien así. Y te ponen un postizo. A mí no, porque, por supuesto, no he hecho esas películas. Y además, pues, me sobra. Es un problema, ¿no? Tenemos que andarlo... No recogiendo. Sí. Dejando ahí la baba. Una pregunta. A ver. A ver, Ana María. Pero no, déjame... Espérame, Ana María. Ya quiero otra pregunta. A ver. Bueno, pero no ha dicho la medida. ¿Cuánto mide tu pene, Bruno Vichir? Esto es un... Esto es un mercado. Espérame, Ana María. Bueno, primero contesto esto. Ok. No me acuerdo. ¿Cuánto mide? No me acuerdo. Te lo juro que no me acuerdo. De ahí que... Pero lo que no me dice es posible. Mira, por medio conocida. ¿Dení sabes sus medidas? ¿Cuáles son sus medidas? No, no sé. No, no, las tuyas. No, no, las tuyas. A mí suficiente que me mantengo equilibrada. Y atrás. Mira, una bocada, dos bocadas. ¿Qué tal? ¿Cuántas bocadas? Si centímetros no sabes. No, tienes que saber. Dos bocadas. Dos bocadas. ¿Dos bocadas? Boca chica. Yo no la hago esa. Bueno. No, no sabes centímetros. No, es que luego hay unas golosotas que... A ver. Que se ve así una boquita y que dices... Pero... A ver. Bruno. ¿Y eso? ¿Dónde es la cola? ¿O qué trae yo? Se fue, ¿no? Oye, Bruno. No, no, no. No te lo juro, mi hermano, que yo dije... Bruno Bichir. ¿Cómo le hacen? Bruno Bichir. Curso intensivo de traga. ¿Eras cachondo? No, yo creo que no, eh. Eso es lo que le iba a preguntar. A ver, a ver. No, soy chistosote, ¿no? Ajá. No, cachondo. ¿Cómo conquistas a una mujer en la cama? No la conquisto. ¿Qué haces? Cuentas chistes. Cuento chistes. No, no. Me pongo, me pongo... Pues bueno, como todo el mundo trata de buscar una... No siempre...